bienvenidos a su canal mayra león cómo están espero que se encuentren muy bien gracias por acompañarme una vez más ya después de que pasó esta tormenta pues estamos muy bien gracias a dios pasaron pues muchas cositas pero pues gracias a dios estamos muy bien pues toque la vida es lo principal y pues ya lo material sale sobrando gracias a todas las que me mandaron mensajito y a las que me llamaron muchísimas gracias en verdad vamos a trabajar ahora una flor esta flor a mí me gusta mucho aparte de que pues queda súper esponjada y no si lleva varias piezas pero en realidad pues es muy fácil el trabajo realizarlo vamos a estar utilizando listón amarillo todas estas flores que voy a estar haciendo ahorita por ejemplo en los maratones que estoy haciendo estas flores voy a estar ocupando las próximamente en otros vídeos para hacer lo que viene siendo lo de vía de muertos entonces espero que les gusten este tipo de flores ya las pueden utilizar para coronas para ramos dependiendo como ustedes quieran vamos a utilizar listón satín de una sola cara el que es opaco por atrás y brilloso por enfrente van a ser trozos de aproximadamente 5 centímetros o 4.5 centímetros y el listón es de 4 centímetros ok entonces vamos a estar cortando las piezas estas piezas a como ustedes la quieran pueden hacer capas de 8 para la primera capa para la segunda de 10 y para la tercera de 12 yo las voy a estar cortando así nada más puesto que ya tengo otros otros ya cortaditos vamos a utilizar lo que básicamente ocupamos siempre que es el mechero encendedor la cinta métrica las tijeras y la pistolita de silicón hilo y aguja también vamos a estar ocupando lo que son un centrito o pistilos o un centro bordado de estos es a lo que ustedes tengan a la mano igualmente si no llegan a tener eso consigan botones cuando recientemente estaba yo iniciando en esto pues a veces no nos alcanza para comprar muchas cosas y yo compraba botones entonces le ponía botoncitos bonitos nada más vamos a cortar las esquinitas así todos los pétalos van a medir lo mismo y vamos a quemar yo ahorita les voy a decir cuántos pétalos voy a utilizar en cada en la flor porque no tengo un aproximado nada más en lo que les comento quemamos y que nos quede así hacia abajo es muy importante que no nos vayan a quedar achicharrados ni quemados ok así y para que un pétalo les quede parejito recuerden siempre ser practicado listo ayudarle siempre con el dedo porque no el fuego hace todo el trabajo sus dedos también les dan una forma pues más redondita así listo apagamos retiramos lo que ya no vamos a ocupar entonces vamos a ocupar nuestro hilo y aguja ando como muy agitada como que me bajó la presión algo así perdón vamos a agarrar el izquierdo arriba del derecho entonces vamos a pasar costura y pasamos la costura normalmente así y aquí hicimos eso entonces vamos a subir otro arriba y vamos a estar agarrando bien bien las esquinitas para que nuestra flor nos quede bonita si se fijan no es sellado así le vamos a poner varias capas ok yo voy a estar utilizando de dos a tres capas así como se las di de ocho, diez y doce piezas muy importante el diámetro de cada flor el huequito que le dejamos en el centro es muy importante llevo dos, cuatro, seis siete con esta y ocho y entonces aquí podemos sellar o sellamos al final el izquierdo arriba del derecho ok y las mismas puntadas que hemos pasado en los otros pétalos son las mismas puntadas que vamos a dar aquí ya que hicimos esto entonces vamos a jalar todo lo que podamos aquí porque esta es la pieza de arriba y en esta no va a quedar nada, nada de huequito bien jaladito entonces esta va a ser nuestra primera capita y donde vamos a estar colocando nuestro centrito así tan solo sencilla se ve bonita y imagínense bien voluptuosa ya con todas sus capas pues se ve muy bonita vamos a pasar aquí el remate se me reventó el hilo y cortamos y voy a hacer las demás capas para que ustedes las vean como las voy a acomodar de igual manera van a ser cosidas de la misma forma aquí tengo ya las capas hechas recuerdan que les había dicho que es de 8 de 10 y de 12 piezas ok entonces de igual manera el izquierdo arriba del derecho como venimos haciendo con todos los pétalos les digo que esta flor es una de mis favoritas me encanta como queda en especial porque el quemado queda muy bonito y pues se ve muy elegante y no lleva tanto trabajo vamos a distribuir todo lo surcido que nos quede así aquí por ejemplo si se nos llegan a manchar algunos pétalitos solo cortamos con las puntitas de las tijeras y ya no pasa nada y vamos a colocar ahora se fijan que este huequito siempre tiene que quedar más grande que el del medio para poder que la flor se vea bonita proporcionada y que no se vea toda junta ok así va a quedar muy bonita entonces vamos a rematar aquí o asegurarnos de que nos quede bien sujeto y firme nuestro hilo para que no vayamos a correr el riesgo que se nos vaya a desbaratar nuestro trabajo aquí vamos a pasar el encendedor acá ya lo hice en los demás también entonces vamos a checar que quede bien 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 acomodadito y este vamos a poner ahí y este pues aquí ok hay que sellar bien ok ahora le vamos a colocar silicón alrededor aquí y entonces aquí es donde le vamos a colocar la pieza del medio que es la de 10 10 lleva 10 piezas ok empachurramos para que quede bien llena de silicón todos lados ok ya posteriormente de esto le vamos a colocar silicón a la pieza directamente y entre medio de 2 va 1 ok abrimos un poquito con nuestros dedos el de abajo siempre tiene que ir ayudando a este para que haga presión ok para que no nos quede una flor tan hacia arriba pero ni tan aplastada ok ya que hicimos esto fíjense como nos queda muy bonita ya solamente queda colocarle lo que es el centro y miren queda súper súper bonita ya sería solo para colocarle en una tierita o si la quieren colocar como principal en un maternitizaje o en algún distintivo que le pongan así en la mano queda muy bonita ya nada más pueden variarle la pieza pues más chiquita aquí por ejemplo pues este está un poco grandecito pero si le quieren colocar algo más chiquito pues ya es decisión de cada una ok a mí me gusta más con el grande o por ejemplo si quieren le pueden colocar uno bordadito ya es decisión de cada una bueno chicas y chicos por mi parte es todo espero que les haya gustado mucho los invito al canal de nuestra compañería amiga Manuel y de la hormiguita y el canal de flores y más Mayra gracias ahí si me escuchan agitados que no alcanzo aire como que me falta me bajó la presión pero pues aquí estoy haciéndoles el video con muchísimo gusto soy su amiga y servidora Mayra León y soy del puerto Amazatla en Sinaloa hasta la próxima Dios me los bendiga bye bye si te gustó este video like, comparte y suscríbete hasta la próxima y suscríbete ¡Gracias!